Bienvenidos a un episodio más de historias detrás de mis producciones. En esta versión del 2013 tenemos por primera vez a Gerardo Zamora haciendo el papel de Super Condor. También tenemos en el elenco a Mayela Yoggia, Rubén Martorell, Carlos Bertis, Javier Arboleda y Paul Gastelo. Yo previamente había estado trabajando en un piloto donde conocí por primera vez a Gerardo Zamora en persona y le propuse para que haga el papel de Super Condor y él encantado también lo... Bueno, me dijo sí, yo quiero apostar por este proyecto y es así como él acepta el papel y ya estuvimos grabando a los pocos meses, creo que fueron a los tres meses siguientes, comenzamos a grabar ya el piloto. Esta versión fue una versión cómica, estábamos haciendo, satirizando una historia de superhéroes, queríamos hacer tipo una versión del Chapulín Colorado para televisión, en versión peruana, obvio. Y escogimos a este personaje Super Condor como el superhéroe que iba a solucionar el caos y la delincuencia en la ciudad. En este piloto, que dura 30 minutos, trata la historia de este personaje, Pedro, que es un contador que va a tener los poderes, pero en esta versión los poderes lo obtiene a causa de una fórmula secreta que se había creado por un científico alemán, Johann Wehr, que lo interpreta Carlos Bertis. Y bueno, este científico es secuestrado, o mandado a secuestrar por un congresista corrupto, que el congresista en este caso viene a ser Rubén Martorell, que es el segundo Jorge Vincenzo, como les había contado ya, el primer Jorge Vincenzo, que fue interpretado por mi amigo, que en paz descanse, Antonio Luma Ruh. Y bueno, en esta historia, pues el congresista corrupto era Rubén Martorell, que él manda a secuestrar a este científico para obtener la fórmula secreta. Johann Wehr es secuestrado, y en el lugar donde le tenían torturando para que revele dónde está la fórmula secreta, bueno, pasaba por ahí Pedro, al escuchar los gritos asoma a ver qué pasa, y uno de los que cuidaban, resguardaban el lugar, pues le tira un cachazo con la pistola y después lo arrastra y lo mete ahí donde tenía secuestrado también al científico, que ya estaba todo golpeado porque no quería hablar, no quería decir dónde estaba la fórmula. Mientras ellos están solos, Pedro y el científico, el científico saca de sus medias una jeringa donde tenía la fórmula secreta y le ofrece a Pedro inyectarse la fórmula, a lo que él inmediatamente rechaza esta idea, porque ese científico era medio loco y tenía unas actitudes que daban mucho que desear y no le daban nada de confianza a Pedro. Pero bueno, al final con artimañas de ese científico le llega a inyectar la fórmula a Pedro y luego él se inyecta la segunda parte, bueno, hacen un plan para poder escapar de ahí y ese plan era provocar a los sicarios para que ellos disparen contra Pedro y a la vez puedan acabar también supuestamente con la vida del científico. Esta fórmula pues tenía la propiedad de reaccionar en el cuerpo cuando estaba la persona a punto de morir en un estado grave y es así pues que se activa esa fórmula, pero para que se active pues pasan una hora más o menos. Y es así como ellos provocan a estos matones y ellos disparan contra Pedro y el científico pues se atraviesa a también recibir un balazo y poder hacerse pasar como muerto. Estos dos matones agarran los cuerpos y los tiran a un lado, encuentran la jeringa y le llenan de agua para llevársela a su jefe y pues decir que sí, que ya obtuvieron la fórmula. Recuerden que esta historia es una comedia, estos matones supuestamente torpes, pues tenemos ahí uno de ellos es Javier Arboleda, que hace el jefe de los sicarios de este congresista. Bueno, luego con esta fórmula llega a curarse pues Jorge Vincenzo. La diferencia de esta versión, bueno, es que Mayela Yogya hace también el papel de la hija de Jorge Vincenzo, que es una hija perdida, que por cosa de la vida pues el padre y la hija pues no se hablan, él al principio no quiso saber nada de su hija y luego cuando se da cuenta que va a morir, pues la busca para pedirle perdón, pero ella lo rechaza. En esta versión, Pedro también es un contador, él por medio de su profesión pues tiene muchos contactos dentro de ellos, tiene su mejor amigo que es un dentista que hace pues Paul Gastelo, que es el que le aconseja y lo anima a enamorar al personaje que hace Mayela Yogya, ¿no? Y bueno, es así como se desarrolla esta historia inicialmente, ¿no? Los poderes son obtenidos por medio de esta fórmula secreta. En el momento de que los cuerpos de Pedro y el científico loco pues son tirados en un descampado, ellos reviven al poco tiempo lo que ya había calculado el científico, y el científico le explica a Pedro cuáles son los nuevos poderes que él iba a tener, y le da un reloj, ¿no? Este reloj es donde él activa el traje, ¿no? Ese traje, el primer traje que van a ver de Super Cóndor, que es muy colorido, muy gracioso, y le explica pues que moviendo él, apretando un botón, se va a activar el traje cuando él quiere hacer pues los actos heroicos. Y es así cuando el local de su amigo es asaltado, él hace su primer acto heroico como Super Cóndor, y así él pues despierta ese sentido de ser superhéroe, ¿no? Desde el momento que su amigo corre peligro, él ya decide comenzar a hacer actos heroicos. Bueno, como saben es una comedia, fue muy divertido grabarla, hemos pasado por muchas cosas complicadas, pero pues se logró grabar, se logró hacer ese piloto que dura 30 minutos, y también muy agradecido con todo el elenco pues que nos apoyó, ¿no? Y a la gente que nos apoyó también, dándonos locales, ¿no? En el local pues que, la clínica dental, pues el salón de belleza, la casa por ejemplo de Javier Arboleda, ¿no? Javier Arboleda que era uno de los matones de este Jorge Vincenzo, que luego, él toma el papel de Jorge Vincenzo, ya para el Super Cóndor del 2015, ¿no? En la casa de Javier Arboleda se grababa la casa de Vincenzo y también se grababa la casa de Pedro, ¿no? de Super Cóndor. Esa parte era grande, entonces usábamos la parte de la sala para grabar la casa de Vincenzo y la parte del fondo de la cocina la usábamos para grabar pues la casa de Super Cóndor. Pues era un piloto, no teníamos mucho presupuesto, no teníamos muchas locaciones, así que ahí nos agenciamos con muchas cosas para poder grabarla. Esa primera versión pues lo teníamos en YouTube, pero después lo quitamos por el tema de los derechos de música, porque usábamos música sin derechos, mejor dicho, sin autorización de los derechos, así que lo quitamos de YouTube. Pero pues ahora van a poder ver, bueno, han podido ver mientras les voy contando la historia las cosas que fueron pasando, ¿no? las imágenes del piloto. Ya cuando nosotros presentamos este piloto a América Televisión, justo habían tenido un problema con una serie pues que no les había durado ni una semana, la tuvieron que quitar del aire y entonces ya no aceptaban pilotos, sino que querían capítulos completos, o sea, me pidieron tres capítulos completos. Entonces, para invertir dinero en tres capítulos completos y a ver si es que les parece o no les parece, a pesar que les había gustado el piloto, yo de verdad no quería arriesgar esa cantidad de dinero y es así como yo decido hacer una película, ¿no? Cambiar la historia, que ya no sea una comedia, sino sea una película de fantasía, pero que tenga orígenes pues incaicos, que tenga orígenes que tengan que ver con el origen del Imperio Inca para poder justificar el origen de los poderes de Super Cóndor. Así que en el siguiente capítulo les contaré cómo fue, quiénes fueron parte del elenco de Super Cóndor del 2015 y cómo es que se hizo Super Cóndor la película.